¿Qué tal, Pastor, querido? ¿Cómo te va? Buenas noches. Poné los cacerolazos, por favor. Poné los cacerolazos. Ponélo, ponélo. Noche extraña. ¿Por qué extraña? Que escuchaste la calle cuando venías. Escuché eso, cacerolazos. Fuerte ruido. Había mucha presencia, mucho sonido de cacerola, pero estamos en una noche donde en media hora de diferencia pasamos los aplausos a las cacerolas. Sí, bueno, a propósito. La gente dice, nosotros aplaudimos a los policías, a las enfermeras, a los médicos. O sea, aplaudimos a todo lo que tenemos que aplaudir hasta el señor que trae la basura y nos lleva a la basura. Pero a los políticos no, que bajen el gasto político. Y la cacerola es para eso, pura y exclusivamente para eso. Balcones y gente por las ventanas, caceroneando, pidiendo obviamente... Alguna palabra del presidente no gustó en la sociedad. Me parece que cayó fuerte. No gustó. ¿Vos creés que esto también va para ese lado? Sí, sí. Viene por ahí. Se sienta para ese lado. Porque ayer el presidente le pedía, le pedía un sacrificio a la sociedad y que ganen menos. Entonces la sociedad dijo, a ver, espera un poquito, está bien. Ustedes también ganen menos. Así hacemos el esfuerzo, lo hacemos compartido. Así que este cacerolazo se sintió, me cuenta, hasta en la matanza. Sí, 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 hubo, 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 te digo, Eduardo, me agarró viniendo para acá. Terminé de verlos a ustedes, ya te voy a decir con qué, si me acuerdo, porque ya tengo la cabeza... Con algo que estaban hablando, me subí rápidamente al auto, ustedes saben, vivo acá muy cerquita, y en el momento en que me subí al auto vinieron los... Los aplausos primeros y los cacerolazos. Los aplausos primeros y los cacerolazos, raro. En el medio una ciudad completamente... Desierto. Hecha un desierto. Y esto, este sonido permanente que se daba, en un día muy particular también, porque tenemos 146 nuevos casos.